¿Por qué Pedro Sánchez no puede bajar impuestos? Pues porque tenemos deuda pública. ¿Qué significa tener deuda pública? Que gastamos más que lo que ingresamos. ¿Por qué gastamos más? Pues ahí tienes. Derroche. En Grecia, mira, han llegado ya, tras 12 años, a pagar su deuda pública. Tanto dispendio. Pero aquí, en Pedro Sánchez, dos años de gobierno nos han llevado al lado de la antigua Venezuela. Porque Venezuela ahora está mejor que España. Y tengo un amigo en Venezuela, que me lo dice, y hablábamos el otro día por WhatsApp, está mejor en Venezuela que en España. Tenemos, bueno, pero Podemos es lo que quería. De hecho, estaba financiado por Maduro. Tanto que critica no sé qué. Tenemos la España comunista. ¿Qué significa ser comunista? Pobreza. ¿Dónde está la clase media en España? Desaparecida. ¿Quién la ha hecho desaparecer? Podemos. Podemos y el gobernador de Sánchez, socialista. O sea, hundiendo al pueblo. ¿Os acordáis que el otro día, la medida esta famosa de la gasolina, los 20 céntimos, aquí había una cosa muy fácil, que era bajar el IVA. Se lo pedía a todo el mundo. A ver, si el litro está a 1,88 y tú ganas impuestos, ya cobrabas, ya ganabas con el IVA de a 1,66, ¿para qué necesitas tener a 1,88? ¿Por qué no puedes rebajar esa diferencia en impuestos? Lógicamente, no pueden recortar gastos porque tienen un derroche tal. Vamos a ver, Pedro Sánchez y sus ministros están tirando el dinero nuestro, como no es de ellos, lo están tirando a manos abiertas. Imagínate a Pedro Sánchez lanzando billetes por las ventanas. Pero por lo menos los cogería igual la gente pobre. No. Se los está dando a sus amigos, la que tiene el chiringuito de género, la asociación LGTBI trans, no sé qué. Venga, 500 millones. Bueno, 500 millones era la Irene Montero, su ministerio de igualdad para discriminar a los hombres. O sea, tú eres un hombre, te apuñala tu mujer, no tienes derecho a nada porque eres hombre. Pero sí, es el hombre el que apuñala a la mujer. ¡Oh, pobre víctima! Es la mujer la que mata a los hijos. ¡No pasa nada! Es el marido. ¡Oh, violencia vicaria! Vamos a ver. Los mil millones que se van a destinar a bajar los 20 céntimos, el impuesto... Bueno, el impuesto no. Ojalá hubiesen bajado los impuestos. El precio de los combustibles los vamos a pagar nosotros. O sea, tú, yo, nosotros. ¿Quién van a pagar los mil millones? Los españoles. No es que el gobierno haya dicho mira, me voy a bajar el IVA del 21% al 10% y voy a ingresar menos. No le interesa porque tiene que mantener su Falcon, su Ministerio de Igualdad, su Irene Montero, el Garzón, la de Transición Ecológica, la de Transportes, toda la purrela de ministros estos que no sirven para nada, que tiene el doble de los que teníamos antes. Va Vox, propone, quitar las comunidades autónomas de España porque son un dispendio. Es que, vamos a ver, si Pedro Sánchez tuviera una neurona, una, una neurona. No vamos a pedir que sea muy inteligente. Una sola neurona. Hubiese llegado al gobierno de España y decía me cargo todas las comunidades autónomas. ¿De dónde recorto? ¿De los ciudadanos o del Estado? Un socialista tendría que decir vamos a recortar del Estado. Voy a ir yo en bicicleta y en metro. Dejar nada de coche. 620 millones en renovación de flota de coches oficiales se han gastado. O se van a gastar el gobierno de España. O sea, no hay dinero para pagar las pensiones que nos están generando deuda pública y va a tirar a la basura, a la mierda, a derrochar. 620 millones más los que les da en patros a Marruecos. ETC, ETC, ETC. Ministerio de Igualdad, Transición Ecológica, miles de asesores, porque no tienen ni puñetera idea el que está en un ministerio de lo que no saben por dónde les da el viento. Oyes a los de Podemos decir bobadas porque no saben de lo que hablan. Bueno, Pedro Sencio tampoco. Y tenemos... ¿Por qué no bajaban? Eleva las mascarillas. Las tenían en Portugal. Ay, es que en España no se puede porque lo dice la Unión Europea. ¿Os acordáis de esa excusa? Ay, es que en España no se puede bajar el precio del gas porque lo dice la Unión Europea. Luego fui a Europa y sí se podía. Francia y Portugal lo habían hecho. Las mascarillas ibas a Portugal y te valían 4 céntimos y aquí 15. ¿Por qué valían aquí 15 y en Portugal 4? Porque allí bajaron el IVA. ¿Por qué obligaron en España, obligaron por ley, hasta febrero o enero, a utilizar la mascarilla? Porque el Estado recaudaba. No es porque la mascarilla sirviera para nada. Esto es un debate. Vamos a decir que es limitado. Si tú tienes un agujero así y hay una cosa más pequeña que entra por el agujero, pues mucho igual no sirve. Pero esto es censurable. Bueno, vamos a volver al tema de ¿por qué no quito esto? Pues porque yo gano. ¿Por qué yo no bajo el impuesto del combustible? Porque yo gano. ¿Por qué el IVA de la electricidad o del diésel pagas el 21% en vez del 400%? Básico, pues porque el Estado gana dinero. Entonces el Estado necesita recaudar, recaudar, recaudar para mantener todos los chiringuitos de género estos que tiene. ¿Vox es malo por criticar los chiringuitos? A ver, si tú quieres hacer una asociación LGTBIQRXYZ, la haces. Pero la pagas con tu dinero. No que te dé fondos el gobierno de España. Ah, y es que yo soy cru roja. Muy bien, tú eres cru roja. ¿Por qué hay tantas asociaciones a favor de gente que cometa actos ilegales como saltar una frontera? Pues porque les paga el gobierno por cada persona que ilegalmente entra. Claro, si a ti te pagan por cada persona que tratas y te entran 2.000 ilegales y justificas que les has ayudado y te dan pues por 2.000 personas. Más de todo un negocio. Si no te dicen nada, pues igual estas asociaciones o NGs no traían a gente ilegal porque no ganaban dinero. Es que esto es lo que critica Vox. Va tiempo cuando oís hablar de chiringuitos. Y el problema es ese. La deuda pública la pagamos todos. O sea, la gente pobre, tú, yo, vamos a pagar los 20 céntimos del litro de gasolina con más impuestos. Piensan subir autónomos. Ya no saben de dónde subir. Pensaban, estaban tramando. Subir alimentos de primera necesidad, leche, etcétera, huevos, pan. Necesitan del 4% al 10%. Porque necesitan IVA. Necesitan recaudar. Aquí hay dos tipos de gobiernos. El socialista. ¡Casi! Somos un Estado social. Y claro, te engañan. Dicen, es que va para sanidad. Para educación. Y para pagarte tus chiringuitos de género. Y para pagarte tu ministerio de igualdad. Y para pagarte tus 10.000 euros al mes que cobras como ministro de... O 6.000. Me da igual. Hay quien cobra 10.000, hay quien cobra 6.000. Cada ministro... Hay una horquilla de... O sea, sí. A ver. Los impuestos sirven para pagar la sanidad. Que por cierto, la sanidad, de ahí sí que están recortando. ¿Dónde han ido todos los médicos y enfermeros contratados con la crisis de la pandemia? A la puta calle. ¿Por qué no les han renovado el contrato? O sea, de ahí se recorta. Sin embargo, creamos más ministerios. El doble. Creamos más asesores. Creamos más amiguetes. Creamos más chorradas. De hecho, han creado el otro día... El director general de los animales. O no sé qué con la ley esta de los animales. Que va a cobrar un buen sueldo. No se va a cobrar con... O sea, no se va a conformar con 600 euros al mes. Ni con 1.000. Ya te digo yo que hoy director general de... Y le he entrevistado a Julio Otero. Es que defensa de derechos de los animales. ¿Y cuánto nos va a costar esto? Pues igual otros 60.000 euros al año. O 120.000 euros al año. Mantener a un señor que no necesitamos para nada. Pero que va a vivir muy bien a costa del dinero de la gente. ¡Pobre! Porque quien es rico, como dice Podemos... Es que vamos a subir los impuestos a los ricos. ¿A qué ricos le vas a subir tú? Voy a ponerte un ejemplo de un rico que conocemos todos. El youtuber de Andorra. Cobra tal y declara en Andorra. O sea, los ricos pagan fuera. ¿Por qué pagan fuera? Porque pueden pagar en cualquier sitio del mundo. Porque pueden comprar una casa en cualquier sitio del mundo. Pueden poner su residencia en cualquier sitio del mundo. Y si le dice el gobierno de Pedro Sánchez que para enchufar a un colegota... Que esto es esto, es esto. ¿Para qué necesitamos un director general de los perros? Sí, suena muy absurdo, ¿verdad? Pues vamos, tenemos ya un director general de... No se llama así. De... De... Derechos de los animales, me parece que es. ¿Para qué nos sirve esto? Para nada. Pero a ese amiguete del coleguita le enchufamos y le ponemos un despachito. Que por cierto, el ministerio, el despacho, el edificio público... Nos cuesta también mantener la calefacción y no la tienen a 17 grados. Como decía Borral, que pusiera a la gente pobre o bajase la calefacción. Vete tú a un ministerio a ver qué temperatura tienen. O a un ayuntamiento, al despacho del alcalde de tu pueblo, a ver si tiene 17 grados. O a la casa de Pedro Sánchez, a la Moncloa. O al chalet de Irene Montero, a ver cuántos... Que por cierto, han multiplicado por 10 su patrimonio. Tan comunista, tan comunista. Es que a mí... A ver, yo soy comunista. Si yo cuando... De hecho, he dicho... Sí, soy votante de Vox. Vale. Parece que no tiene nada que ver ser comunista con votante de Vox. Pero en el fondo, los principios son los mismos. Yo voté a Podemos, eh. Quiero decir... El ideal está muy bueno. O sea, tú ves el ideal y dices... De hecho, ¿os acordáis? Nos vamos a poner tres veces el... Como tope, el salario mínimo interprofesional, decían los de Podemos. Se lo olvidaron ya. Yo vivo hoy en... En Vallecas. Pero me marcho a pagar y me compro un chalefón de 800.000 euros. O sea, el comunismo está muy, muy bien. Pero cuando, justamente, Fidel Castro y toda esta gente que se dicen, se las dan de líderes comunistas, ellos no se aplican a sí mismos en el comunismo. Podían vivir en una comuna y en el Montero podía vivir, yo qué sé, en un piso de estos donde acogen a los menas. Y podían vivir todos juntos allí, ubicados pues en plan paz y amor como los hippies en las comunas. No, pero ya, ella tiene que tener su chalecito con su piscinita, con su seguridad privada. Esto no es comunismo. Esto es el capitalismo que criticaban. O sea, tú criticas algo y luego haces lo que criticas. Pero haces engañar a la gente que no lo ve. ¿Quién vota esto? ¿No lo ve? Yo votaba a esto, pero cuando lo vi, dije... A mí no me engañen más, pero hay gente que sigue votando, ¿no? Porque si le siguen engañando, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, termino, porque ya he soltado una chapa. Bueno, si recortan del IVA, no ganan impuestos. Entonces, tienen que adelantar los pobres gasolineros, los 20 céntimos, que luego ya se los pagará el Estado. Y el Estado somos todos, o sea, tú te vas a pagar con los impuestos que te van a subir, los 20 céntimos que te estás ahorrando. Fin, se acabó. Creo que ha quedado bien explicado. Y voy a hacer un añadido ya para terminar. Todo el mundo sabe, todo el mundo, o sea, hasta el director general de tráfico, que muchas veces se ha puesto al más tonto, inepto, inútil e incompetente. Porque estos son funcionarios enchufados a dedos, o sea, es el amiguete de turno, ¿no? Es alguien que sepa. Es que igual no sabe ni conducir. Bueno, para que pongan normas como las que tiene la Dirección General de Tráfico y las apruebe el director general, es que tienen a un tío que no ha condujido un coche en su vida y que no ha salido un código de circulación. Bueno, ir a zona 30 es que esto es lo más absurdo. Bueno, a lo que iba. Todo el mundo, todos los conductores saben que la maniobra de adelantamiento hay que hacerla en el menor tiempo posible. Entonces se permitían 20 kilómetros por hora sobrepasar la velocidad de la vía, que no tendría que haber en muchas vías velocidad. Esto ocurre en Alemania, para que lo pongan, hay carreteras y autopistas que no tienen límite de velocidad. Bueno, pues en España sí, para tocar los cojones. Bueno, esto es para multar, ¿eh? Que te pongan un límite de velocidad es para poner multas. Como la obligatoriedad de la mascarilla era para poner multas. Y para recaudar o con el IVA o con las multas. Porque necesitan recaudar dinero para vivir bien. Que dices, no, es para dárselo a la gente pobre. No, es para vivir ellos en su chalet a todo trapo. Bueno, todo el mundo sabe que el adelantamiento se tiene que hacer rápido, efectuar rápido. Y han quitado el margen de sobrepasar los 20 kilómetros por hora. ¿Por qué han hecho esto? Sabiendo que es peligroso. O sea, la DGT ha hecho algo peligroso que puede provocar muertos. O sea, en vez de Dirección General de Tráfico voy a llamarlos DGA, Dirección General de Asesinos. Porque cuando haces algo adrede para matar personas o para provocar accidentes... O sea, la Dirección General de Tráfico, otra que tal, ¿vale? Que tampoco tenía que existir y existe solo por las multas. A ver, lo único que hace la DGT en España es recaudar dinero para el Estado. Os lo voy a decir así. Y entonces ya han llegado a tal extremo de poner una norma, de quitar los 20 kilómetros por hora... Que la única excusa... Claro, te van a decir que es por tu seguridad cuando te dicen esto. Te ponen un radar en una zona donde no hay accidentes y puedes ir rápido por tu seguridad. Y se lo cree... Vamos, ni el más votante de Podemos se lo cree. Ni con media de neurona te crees los argumentos de la DGT. Bueno, pues... Quitan esta norma solo para que no les devuelvan las multas de radar de tramo. Porque hasta ahora, tú ibas en autopista, había un radar de tramo, alegabas, la gente que tiene dinero puede alegar, y tiene un de vuelta, un de estos, que yo no lo sabía, alegas. Entonces dices, en este tramo justamente yo efectué un adelantamiento y por eso rebasé la velocidad en X kilómetros. Y entonces les tiraban para atrás un montón de multas. Y quitarlo en los 20 kilómetros por hora es solo para cobrar el dinero de estas multas. No tiene ninguna otra finalidad. O sea, la DGT, Dirección General de Tráfico, ha hecho algo adrede, sin importarle que se mate gente, O sea, fijaros, ¿eh? Esto es muy grave. Si yo soy guardia civil, tanto de tráfico, voy, detengo al director general y le meto en la cárcel. Pero es que en este mundo no funciona así. El director general de tráfico, igual quiere que aprobase. El ministro de Interior, bueno, el ministro de Interior tiene otras causas que no tenía que estar de ministro, tenía que haber dimitido, pero vamos, tenemos un señor indecente ahí. Bueno, haces una ley para matar gente solo para dar dinero al Estado en impuestos. Esto ya es el no va más. O sea, fijaros lo que le importamos al gobierno social comunista de España, socialista comunista, los ciudadanos, las clases, barajas y obreras. Que nos suben impuestos. Nos dan una llenita de mil millones que vamos a tener que pagar nosotros. Deuda pública que se va a incrementar, la vamos a pagar entre todos. Y hacen una norma para recaudar más dinero sin importarles que muera gente. Muy buenos días.